Bueno, 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 hoy voy a hacer un sistema para hacer funcionar algo, por ejemplo, una lámpara cuando el fotodiodo detecte un grado de oscuridad. Tengo que decir que ya hice un vídeo similar en el que hablé de los fotodiodos y los LDR, en el que hice un circuito sensible a la luz, que gradualmente se iluminaba más la lámpara cuanta más oscuridad había. En el vídeo de hoy no lo haré gradual, será o conectado o desconectado, tal cual, con salida a un relé o a un transistor o a un triac. Empezaremos con un amplificador operacional, el LM358, que usaremos como comparador. Os marcaré las patillas para que os sea más cómodo. El integrado dispone de dos amplificadores operacionales, pero solo usaremos uno. Un potenciómetro de 100K para regular la sensibilidad. El fotodiodo detector de luz conectado a la inversa. Y un condensador para darle un pequeño retardo y evitar que las rápidas fluctuaciones interfieran. Puede ser desde 100 nF hasta 1 microfaradio. En la descripción tenéis los componentes. La salida del operacional es la patilla 1, que la he marcado más grande, y da señal negativa cuando hay suficiente oscuridad. Este circuito funciona bien desde 5 voltios hasta 30 voltios. Yo aquí he calculado la salida para 12 voltios, para ponerle un optoacoplador, o en este caso un opto TRIAC MOC3021, para complementarlo a un TRIAC BT136. El diodo LED rojo lo pongo para que me indique si está funcionando. Recordad que el BT136 soporta hasta 4 amperios máximo. También podemos poner un optoacoplador, por ejemplo el 4N25. Ah, y se me ha olvidado deciros que para usar una fuente de 5 voltios, la resistencia R3 en vez de 1,3K sería de 130 ohmios. Lo demás sería todo igual. También se puede usar un transistor PNP, para usar la alimentación de la propia fuente. Dejamos el diodo LED porque si no lo ponemos tendríamos corrientes de fuga. En mi caso, el transistor que uso es el BD140, que nos proporciona hasta un máximo de 1,5 amperio. Pero si necesitáis más corriente podéis hacer uso del B772P, que proporciona hasta un máximo de 3 amperios. En el caso que queráis poner un relé, tiene que ser de la misma tensión que la fuente. Si es de 5 voltios, en mi caso consume 74 miliamperios, así que el transistor no haría falta tan grande. Con un BC558, que soporta hasta 100 miliamperios, sería suficiente. Ojo que la distribución de las patillas cambia, depende del transistor. Y ponemos un diodo inversamente en la bobina para evitar dañar algunos componentes cercanos sensibles a alto voltaje, que se genera en la bobina cuando a esta se le interrumpe el flujo de corriente. A no ser que compráis el relé con la electrónica necesaria incluida, que venden para usar en arduino. En ese caso va todo directo, con positivo común y la salida del operacional va directo. Bueno, aquí tengo ya el circuito montado en protoboard. He puesto poca iluminación para que se vea el efecto. Al tapar el fotodiodo, se enciende el LED. Lo he puesto con el MOC y el LED indicador. No he puesto nada más, pero bueno, con esto ya sería suficiente para que veamos que la prueba funciona. Luego ya podríamos soldarlo en la placa y hacerle todo lo que queramos añadirle de lo que habéis visto en el vídeo. El potenciómetro, si le bajo, pues lo hacemos menos sensible. Y luego, si se acopla la luz del LED al fotodiodo, hará que entre y el condensador actúe de retardador. Entonces se verá intermitente. Vamos a probarlo. Entra en bucle. ¿Lo veis? Entra en bucle. La luz del propio diodo LED, que indica que hay oscuridad, entra por el fotodiodo. Y ese parpadeo es por el condensador. Si ponemos un condensador más grande, el parpadeo irá más lento. En la descripción tenéis la lista de componentes para hacerlo. También he puesto el BD140 para hacer pruebas. El BD140 con el indicador y luego a la salida he puesto otro diodo con una resistencia de protección. Funciona bien. Da igual con... O sea, el circuito que he hecho. Da igual donde lo conectéis. Y luego a partir de ahí, pues, o un relé o un tría, con lo que queráis. Y aquí ya lo he montado porque a este le voy a dar uso. Ah, algunas resistencias que he puesto son SMD, por eso no las veis. Y el proyecto acabado tampoco porque tardaré en montarlo y así ya tenéis el proyecto aquí. También estoy pensando, tal vez, subir los esquemas en imágenes en la descripción de este y todos los vídeos. Ya veré qué hago. Y si os gusta mi contenido podéis suscribiros. Y gracias por verme.